Hola, soy Anaís Rauscelles y soy la diseñadora de 404 Studio. Este año soy candidata al Mercedes-Benz Fashion Talent y en showroom he decidido hacer una galería de arte. Aquí hemos colaborado con Lucía Blas, que es una artista emergente española, valenciana, como yo. Y también hemos colaborado con Genealogía para crear estos estampados donde hemos creado un total look en denim con los botones joya que hemos hecho custom con Lavani. También tenemos aquí la fría, que está toda inspirada en La Planeta Sobache, que es la película de culto con la que nos hemos inspirado este año. Los anillos, los pendientes y los collares, que esto además es convertible en cinturón. Y nada, pasará a vernos a nuestro stand y tendremos nuestro desfile el domingo a las 5 de la tarde.